Hey guys, it's Good Eats with Amaris, and today we're gonna be making gorditas de tinga de pollo. So, I know, right? Yum! So, miren, esto es lo que vamos a necesitar. So, yo me les adelanté y ya cosí. Esto es como de una y media a dos libras de pollo. No creo que sean las dos libras. Ya lo cosí y ya lo hice shred. Usen el pollo que ustedes quieran usar, pechuga. Yo estoy usando, ¿qué viene siendo? El muslo de pollo, ¿verdad? Pero me gusta más usar pollo regular, que sale como más moist así. No me gusta muy seco la pechuga. Ok, so, el pollo. Aquí tenemos dos tomates grandes, que sean grandes. Este es como media cebolla, un poquito más de media cebolla. Tres ajos. Sal, pues es al gusto, ¿verdad? Vamos a ir nosotros probando. Tenemos el nor de pollo, nomás vamos a usarse acaso como una cucharadita. Esta cebolla la tengo aparte para dorar el pollo con este cebolla. La tinga regularmente se sirve con tiritas de cebolla, pero si me conocen bien, saben que a mí no me gusta probar la cebolla en la comida. Tiene que como que esconderse y que yo no la mire. Pero me encanta el sabor de la cebolla. So, miren, yo la corto bien chiquitita. So, casi se va a deshacer ahí cuando lo dore. Ok, vamos a usar chipotle. Miren, son dos chipotles. Son dos pedazos de chipotle. Y aparte, con esta cucharita, agarré de la lata como dos cucharitas así del caldo que está suelto. So, así es como yo lo estoy usando. Voy a usar yo para darle un... Ya saben, nos gusta lo picoso. Estoy usando el chile piquín seco. Tenemos este. Ok. Y miren, aquí tengo la maseca para las gorditas. Y aquí tengo tres tazas del caldo donde cocié el pollo. Lo vamos a usar. Lo vamos a usar para moler todo, ¿verdad? So, puede que a lo mejor uses más o menos, pero yo no quiero que quede muy, muy caldudo porque va a ser para gorditas. Así es que, como ya tengo aquí adelantado, miren, ya tengo el sartén prendido. So, déjenme empiezo nomás a moler esto. Vamos a moler nada más esto. Acuérdense que es para el pollo. Este se va a dorar con el pollo. Fuera de ahí, todo esto es lo que vamos a moler. Déjenme empiezo. Ok, guys, so, ya molimos todo. So, this is a lot. No le voy a, cuando ya se la echa al pollo, no, no creo que se la va a echar toda. Le voy a echar primero, le voy a tratar la mitad. Porque, como les dije, no quiero que salga muy caldudo. Ok, so, el sartén ya lo tengo en medium, low to medium. So, miren, guys. Esto es lo que regularmente se hace con la tinga. Se dora primero la cebolla y el tomate, el ajo y también el chilito seco. Se dora primero en aceite, en el mismo sartén que vas a usar, ¿verdad?, para dorar el pollo. Y luego se trae a la licuadora y se muele. Pero, nosotros estamos haciendo unos cambiositos, ¿verdad?, que no queremos todo, todo exactamente freído. Como vamos a freír el pollo, no quisimos todavía usar más aceite para freír la verdura. Pero, si es opción, guys, si a ustedes no les importa usar mucho aceite, adelante. Primero, frían su tomate, cebolla, ajo y el chilito, el piquín, ¿verdad? Y luego ya lo avientan todo aquí a la licuadora y le echan el chile chipotle y a moler todo, ¿verdad? Pero, nosotros nomás, son cambiositos que estamos haciendo. Y yo, entre menos, menos, pueda usar aceite, mejor, ¿verdad?, por mis niños y todo. Además, ahorita que tengo una niña que ahorita no puede estar comiendo muchas cosas freídas, ni chile, pero le voy a tener que separar. Ok, so, mi sartén, ya lo tenía caliente, pero lo apagué porque está way too hot. Lo tengo en low to medium. Vamos a usar, yo voy a usar olive oil, que de todos modos es muy rico. Olive oil, pueden usar cualquier aceite que tengan a la mano. Como les digo, yo estoy haciendo unos cambiositos nada más en el aceite. Vamos a echar la cebolla. Y la vamos a ir meneando. Pues yo voy a dorar, muchos le echan el pollo y la cebolla juntos, pero voy a dorar poquito la cebolla para que se ablande. Porque quiero, no quiero probarla muy crunchy, ¿verdad?, entre el pollo. Ya saben, aquí la piqui de damaris que tengo que hacer truquitos yo hasta para mi propia comida porque voy a poderla disfrutar bien. Qué curioso, ¿verdad?, que no me gusta morder la cebolla, pero me gusta el sabor de la cebolla. Así que, miren, como ya se está haciendo un poquito transparente, ya no la queremos dorar así como al punto de quemarla o de que se haga brown. Así que, como está frío, le voy a estar pouring el pollo. Vamos a echar el pollo. Y voy a dejar poquito fuera porque para mi niña que no puede ahorita ir a comer chile, sí le gusta, pero no puede comer. Me la acaban de, me la acabo de tener en la, en el doctor, en la emergencia, y puede que se haga astritis. Así, so, mientras se tiene que cuidar de no comer nada freído y mi chile, so, a ella le voy a hacer su gordita de puro pollito así solo y frijolitos. Y ya, pobrecita, ¿verdad?, hasta que ella se componga. So, nada más síganle meneando, que se incorpore todo el, todo el pollo con la cebolla. Ok, se me olvidó, lo iba a estar, este, ¿cómo se dice?, traducing, lo iba a estar haciendo en inglés y en español para que me entendieran los dos, los gringuitos y los, nosotros los mexicanos, ahora pues ya sabemos. Pero, chingua, pues, ni modo, ya estoy muy adelantada, o sea, ya no, le seguimos todo en español. Sorry para mi cuñado gringuito de Cameron. Hi, Cameron. Just tell Jocelyn to translate, ok. Ups, pollo. Ok, ahorita ya le voy a subir un poquito a medium, lo tenía en low to medium. Le voy a poner en medium. Guys, si no quieren batallar en estar cociendo pollo y luego escurrirlo, guardar el caldo, estarlo desmenuzando, pueden comprar el pollo que ya viene el rostizado, el que venden como en H.E.V. o en Walmart, los enteros. Pueden comprar ese pollo y nada más desmenúsenlo y listo, no batallan. Pero, pues, aquí lo estamos haciendo a la larga porque nos gusta, ¿verdad?, nos gusta batallar. Ok. Yo quiero que se dore un poco más, o ya le voy a subir a medium to high. Aunque este sartén, como les digo, no es muy... Este sartén como que no deja que se te doren las cosas rápido. O que se te quemen. Pero ahí va, ahí va, mira. Tampoco lo quieren dorar de a más. ¿Quién me entiende, verdad? No lo queremos dorar de a más porque luego se hace durillo el pollo, se hace duro y... Bueno, al menos yo no lo quiero así. Pero ustedes al gusto, guys. Si quieren dorarlo más, dórenlo. Ok. So, nuestra mezcla. Si se fijan, salió un poco más anaranjada. Que mis tomates estaban muy pálidos. A veces está más roja porque salen a veces bien rojos. Estos tomates que yo tenía estaban bien pálidos. Así no tenían nada de color. Se nota luego, luego, desde que los... Miren, como ahorita está bien para las gorditas, pero le voy a echar un poquito más para... Para que hierva un rato y se va a secar de todos modos. Entonces, miren, esta que me quedó la voy a guardar y la voy a congelar. Sí, miren, si usamos la mitad, se hace cuenta que me va a quedar para otro... Para otro round de pinga. A ver cuándo hago la de res. Ok, so... Parece como... Como salsa de habanero. Ay, ya se me se ahoga la boca. So, originally, guys, como les decía, la cebolla va como así en rajas. Porque se va... Se ve ahí entre el... Entre el pollo y todo y se ve bien bonito, pero... La piqui de mí... No lo quiso así. Y huele la cebolla, guys. So, va a saber bien rico. Vamos a dejarlo que hierva un rato y bajarle otra vez al low to medium. Vamos a dejarlo hervir un rato. Ya que se empiece a sacar un poquito, lo apagamos. Y vamos a seguir con las gorditas. Déjame prender el comal de una vez. Voy a prender, ya tengo mi comal aquí. So, vamos a empezar con las gorditas. Ok, so, for the maseca. Look, I have... Well, duh, I have the maseca here. We're just gonna add a little bit of salt. Like, just a pinch of salt. Y hot water. No es boiling water, guys. Es nomás hot water. Como ustedes lo puedan aguantar. Pero siempre uso yo el agua caliente. Lo más caliente que se pueda al punto de que tú aguantes, ¿verdad? En tu mano. Y así te quemas, pues ni modo, perdón. So, vamos a empezar a menearla. Echenle de poco en poco, guys, porque... Si le sale agua además, tienes que agregarle más maseca y, pues, ya ni vas a saber cuándo vas a acabar porque vas a tener que estar ahí toda la noche acabando toda la que hiciste. Ok. Vamos a echarle más de chorrito en chorrito. Ok. Y el comal ya lo tengo prendido. La tinga ya está... La tinga de pollo ya está hirviendo, pero la voy a dejar hace un rato hasta que se seque un poquito más. Una sí va a quedar caludita, pero... No la quiero como muy, muy caluda. Y la tinga, guys, les iba a decir, si ustedes la quieren hacer un poco más a su gusto, pueden echarle, porque he visto que muchos lo hacen, pueden echarle, como les dije, la cebolla en rajas. Pueden echarle más chipotle. Si ustedes son amantes del chipotle, échenle toda la lata del chipotle y te queda más rojita. O sea, pero como nosotros sí nos gusta el chipotle, pero al punto de como de... Así como de que... ¿Cómo te diré? No sé cómo explicarlo, hombre. No nos gusta el chipotle al punto de como echarle toda la lata, ¿verdad? Así como muchos acostumbran aquí a la tinga. Nada más lo que es el sabor de chipotle, pero no muy, muy, muy fuerte. Así como... Pero la razón que a muchas personas les sale roja la tinga es porque les echan bastante chipotle. Que yo no hice ahorita porque, como les digo, sí nos gusta el chipotle, pero no somos amantes del chipotle. Nada más con que tenga el saborcito. Y ya, y por eso le agregué el chile piquín seco, para que le agregue un poco más de picocito. Pero sí, sí hay personas que sí. Si les gusta mucho el chipotle, adelante. Y aparte, muchas personas le echan tomate picado así como en chunks. Y se lo echan así, para que se mire como en el pollo, ¿verdad? De pedacitos de tomate y todo. Ok, so, aquí nomás le falta poquitito. Nomás un chorritito, ya saben que esto sí. Se pasan de más. Chará, chará. Para arreglarlo hasta canijo porque luego tienes que echarle más y sale mucha. Esta rinde mucho. Ok, so, miren. Ya está mi maseca, casi se hace bolita, miren. Yo así la checo casi, miren. Según yo, ¿verdad? Le hago así. Si no se te viene mucho en los dedos, como todo un chunk, para mí está lista. Así es que vamos a empezar las gorditas. Gorditas. Las damaris gorditas. Ok, ¿ahí pueden ver bien? Sí. Ok, so. Si tienen tortillera y las quieren usar para no batallar, pues mejor, ¿verdad? Y yo tengo, pero, ay, no la quiero sacar. Así es que vamos a empezar así. Déjame le bajo el comal porque lo siento bien caliente. Vamos a tratarle este tamaño porque no sé si todavía vaya a estar bien. Tú la vas checando, ¿verdad? El tamaño que quieres de la gordita. Nada más la vas formando con tus manos. Miren, así te das cuenta que te queda la masa bien porque no se te queda pegada en las manos. Ahí está, mira. Nada más le vas cerrando así las orillitas. No tiene nada de chiste, guys, hacer gorditas. Nada de chiste. Lo único que sí son, te tomas tu tiempo porque, pues, en lo que las formas, pero fuera de eso, son, pero bien fácil. Son muy fáciles de hacer. Y a ver si se me hace músculo, ¿por qué? Buen ejercicio esto. Ok, formen la bolita. Yo la hago hasta que casi no se vean muchas cracks. Porque es cuando ya la empiezas a aplastar, se empieza a abrir toda. Miren. Se fijan que no se ven, se fijan que no se ven ya muchas, muchas cracks. Síganla formando y lo voy a cuando la empiezas. Si se abre las orillas, guys, no se preocupen. La cierran ustedes ahorita. Mira, como esta quedó más abiertita. Nada más la vamos cerrando. Seguíenla para atrás. Porque esos son los pedacitos donde te empiezas a comer las gorditas y te sale todo el caldito por ahí. Y para que se mire pretty. Así es que. Ahí va otra. Ok, guys, hoy ya voy a apagar la tinga. Y déjenme, les sigo aquí haciendo más gorditas. Más gorditas. Y ahorita les enseño cómo salieron. Look, the pinga was boiling for a couple of minutes. About ten minutes. Miren, se fijan que ya se secó. Ya no se ve así muy calduda. Eso es lo que queremos para las gorditas. O igual, si quieren tacos. Miren, ya empecé las gorditas. Todavía las tengo aquí esperando que se terminen de coser bien. Ya les doy el comal porque se me hace que se están cosiendo muy bajitas. Pero ahí van. Ahorita les enseño cómo se ve ya the final result. Ya el resultado final. Ya.